¡Hola amigos! Sean bienvenidos a nuestro canal Blog de Animales. El día de hoy te vamos a explicar cómo saber si un Yorkshire es auténtico, guía de identificación de la raza. Pero recuerda, pasarte por nuestro blog. Para eso solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción. ¡Ahora sí, comencemos! ¿Cuáles son los tipos de perros Yorkshire que existen? Particularmente en este caso puntual hay cierta discusión, ya que muchos consideran que el único ejemplar oficial es el Yorkshire Terrier, al igual que sucede con los Kerry Blue Terrier. Sin embargo, existen algunas consideraciones para la clasificación de estos perros. Estas características por lo general son visibles. Teniendo en cuenta que la raza oficial y reconocida es el Yorkshire Terrier, podemos hablar alrededor de 6 variaciones más. Está el Yorkshire Tricolor, o también conocido como Party, que posee diferentes combinaciones de colores en su pelaje. A diferencia del Yorkshire Terrier, también está el Viewer Terrier. Al igual que el Yorkshire Tricolor, puede presentar más de 2 colores, pero lo que lo caracteriza como tal es el color predominante o color base en blanco. El Yorkshire de diseño es conocido por ser un perro de raza mixta, básicamente resulta de mezclar esta raza con cualquier otra similar en tamaño. La diferencia con respecto al Yorkshire Terrier radica más que todo en su conducta y temperamento, la cual es heredada de la raza con la que se haya mezclado. También podemos hablar del Yorkshire Miniatura, que es considerado uno de los perros más pequeños del mundo, debido a su pequeño cuerpo y peso. Que en un Yorkshire Terrier puede ser de hasta 7 libras, pero en estos ejemplares llegan a pesar como máximo 4 libras. Estos últimos requieren de un cuidado especial, debido a la fragilidad de su cuerpo y podrían necesitar ser tratados con medicamentos. Podemos hablar del Yorkshire Negro, posee un pelaje negro o bastante oscuro, incluso luego de sus primeros 6 meses de vida, lo cual también es así en algunos Yorkshire Terrier. Pero a diferencia de estos, en los tipos Terrier sí cambian luego de este periodo inicial. Y por último, podemos hablar de un tipo denominado Yorkshire Mal Marcado, el cual no es considerado de raza pura. Y se caracteriza por presentar variaciones de color no oficiales como el rojo y dorado. Entonces, ¿cuáles son las características físicas más relevantes de los perros Yorkshire? La característica física más relevante de un Yorkshire es su tamaño compacto, color de pelaje con dos combinaciones por lo general, azul y tostado, en su cabeza pequeña y plana, así como un hocico corto. Y por último, ¿de qué forma podemos saber si mi perro Yorkshire es de raza pura? Existen sobre todo aspectos físicos que determinan esto. En cuanto a su pelaje de cachorros, son negros y tostados. Esto debería cambiar con el tiempo azul y tostado, por ejemplo. Si esto no cambia, significará que no es puro. Su nariz siempre debe ser de color negro y su cara pequeña con el cráneo plano en la parte superior, así como también sus orejas en forma de V perfecta. Su peso es muy importante, entre 5 y 7 libras de adulto. Si el Yorkshire pasa de estos números, no es un perro de raza pura. También cuenta con un cuerpo proporcionado y muy compacto. Si te fue de ayuda la información, no olvides darle un like al video y suscribirte. Además de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subimos contenido. Hasta la próxima amigos.